Espíritu Santo, ven a mi lugar. Espíritu Santo, ven a hacer tu obra. Espíritu Santo, ven a mi habitar. Espíritu Santo, vivo pa' adorarte. Espíritu Santo, ven a mi lugar. Espíritu Santo, ven a hacer tu obra. Espíritu Santo, ven a mi habitar. Espíritu Santo, vivo pa' adorarte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Haz de mí un odre nuevo para recibirte. Espíritu de Dios, Espíritu de amor. Espíritu Santo, haz lo que quieras. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven amor del Padre y del Hijo. Desciende con poder en este lugar. Desciende con poder en cada hogar que ahora se conecta con nosotros. Ven Espíritu Santo de Dios y muévete hoy. Te necesitamos en nuestras familias, Espíritu de Dios. Levanta tu voz allí donde te encuentras y clama por el Espíritu Santo. Por su presencia, por su fuego, por su amor, por su ternura. Dile, ven Espíritu Santo de Dios. Te necesito hoy. Ven Espíritu Santo. Renueva mis fuerzas. Ven Espíritu Santo de Dios. Ven a mi hogar. Ven a mi esposo. Ven a mi esposa. Ven a mis hijos. Espíritu de Dios. Desciende, Espíritu de Dios. Levanta tu voz y dile, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Deja que Él inunde tu hogar. Deja que sea Él trayendo paz. Abre tus labios. Espíritu Santo. Ven. Ven Espíritu Santo de Dios. Más de ti. Más de ti. Más. Ven Espíritu. Ven Espíritu de Dios. Muévete hoy. Muévete hoy. Espíritu de Dios en nuestras familias. Con poder. Ven Espíritu de Dios. Desciende hoy. Desciende. Desciende más. Abre tus manos y clama por Él. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Gracias Señor. Espíritu de amor. Más de ti. Más. Yo quiero más de ti. Más de ti. Yo quiero más de ti. De ti Espíritu de Dios. Espíritu. De amor. Gracias. Espíritu. De Dios. Hermanos sean muy bienvenidos. A esta coronilla familiar. De los sábados. Tres de la tarde. Ahora. Donde el Señor. Batalló con el dolor inmenso. Por amor a ti y a mí. Por eso. Hermanos hoy los invito. Que con mucha fe. Con mucha esperanza. Con mucha alegría. Depositemos en este sagrario. Nuestras necesidades. Deposita tu familia. Deposita tu cansancio. Tu enfermedad. Tu dolor. Tu economía. Tu salud. Y del Espíritu Santo de Dios. Amor del Padre y del Hijo. Obra en mi vida hoy. Esta coronilla de hoy. Hermanos. Queremos. Orarla toda. Pidiendo sanidad. En nuestras familias. Por cada necesidad. Que hay en los nuestros. Por cada angustia. Por cada cansancio. Por eso. Hoy sábado. Encontrémonos. Invitando al Señor. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor. Dios nuestro. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres. Entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto. De tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí aniré a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo. La sangre. El alma. Y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados. Y los del mundo entero. Esta primera decena. Quiero orar por dos personas. Que me han pedido oración especial. Emily Castro Cárdenas. En La Celia. Una niña de tres años. Que robó mi corazón. Emily. Y a tus papitos. Les digo hoy. Que estaré orando por ustedes. Por esa sanidad. Por esas cirugías que se vienen. Que estén de la mano de Jesucristo. Que el Señor reina en ti. Que seas un testimonio grande para muchos. Papá y mamá. Que ustedes sigan siendo ese testimonio. Del sí. Del amor. De la entrega. Del sacrificio. Gracias por ese sí. También oro por Jorge Augustín Gallo Cruz. En Perú. Para que el Señor restablezca su salud. Para que poco a poco. Vuelva a caminar. Tenga nuevamente. Conciencia. Que recupere. Todo aquello que se ha perdido en su mente. Y su familia pueda estar tranquila. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno. Te ofrezco el cuerpo. La sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados. Y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero. Orar por nuestros enfermos. Quiero orar por tu familiar. Tu esposa. Tu amigo. Tu hermano. Por alguien que sufra en estos momentos de la enfermedad. Quiero invitarte para que ahora en nuestro chat. Empieces a colocar el nombre de aquellas personas. Por las que deseas que esta segunda decena sea ofrecida. Cada persona enferma de cáncer. Cada persona enferma de su corazón. Cada persona que ha sufrido un derrame. Cada persona con problemas de riñones. Con diabetes. Cada persona con alguna enfermedad ahora Señor. Las ponemos aquí en tu presencia. Las ponemos aquí en tu sagrario Señor. Muévete ahora sobre cada persona. Que es colocada en este chat. Muévete ahora Señor en cada persona. Que están los pensamientos de cada hermano aquí conectado. Señor muévete en cada persona. Que amamos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia a nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión misericordia a nosotros y del mundo entero Padre Eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero En esta tercera decena Quiero que me acompañes a orar Vamos a orar por la economía De nuestros hogares Vamos a orar por la economía De nuestras vidas Santi En esta tercera decena También quiero poner tu vida En este sagrario Porque sé que eres un ministro de Dios Porque en tu corazón Está el sueño de servirle De agradarle Y aquí te pongo hermano Para que el Señor disponga de tu vida Para que Él te promueva Para que Él te lleve Donde muchos necesitan Escuchar una palabra de esperanza Pongo tu hogar hermano Tú que escribes ahora en este chat Que llevas tal vez meses Buscando trabajo Que le has gritado al Señor Señor ayúdame Que tal vez has sentido El desespero La tristeza Hermano ahora Deposito tu intención En este sagrario Tu mamá Tu esposa Que clamas Por la economía Por la economía de tu hogar Aquí también está tu intención No tengas miedo No tengas miedo Ahora de levantar tu voz En tu casa No tengas miedo De escribir ahora En este chat Y decirle Señor Mírame a mí Ayúdame a mí hoy Porque sé que el Señor Se moverá grandemente En nuestros hogares Señor Cada intención Que es colocada ahora Mueve tu mano Bendice Los hogares Que te claman ahora Bendice Los hijos Que se han graduado Y aún no han podido Encontrar trabajo Señor Señor Ahora depositamos En este sagrario Las hojas de vida De estos jóvenes De estas familias Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor No desperdicie Señor Este grito Señor Ayúdanos hoy Ayúdanos hoy Por su dolorosa pasión Misericordia de nosotros Y del mundo entero Con tanta fe Señor Te lo pedimos Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Mira los hogares Que hoy sufren Por la economía Señor Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Mira las familias cristianas Que hoy te claman Señor Ayuda Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero A ti San José Ayúdanos Ayuda a estas familias Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero A ti Madre María Dile a tu hijo Jesús Que nos ayude hoy Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Que esta crisis mundial No nos golpe No nos ataque No nos daña A nosotros Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Para que nuestros hijos Tengan un futuro Bonito Y sobre todo De la mano tuya Jesús Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Que siempre haya Alimento En los hogares Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los del mundo entero Esta cuarta Decena Señor Quiero ofrecértela Porque sé que hay Muchos hermanos Que hoy sufren En sus mentes Que hoy viven Una batalla inmensa En sus vidas A través de sus mentes Con depresión Con miedos Con angustias Señor Con deudas Ven Señor Y visítalos hoy Tantos hermanos Que hoy escuchan Esta coronilla Encerrados En un cuarto Con miedo Cuantos hermanos Que muchas veces Han caído En una clínica Psiquiátrica Señor Levántalo Señor amado Tócalos Toca sus cabezas Ahora Toca sus corazones Toca sus recuerdos Toca sus vidas Y sánalos Señor Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa Pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hermanos quinta y última decena, no me cansaré Señor, no me cansaré hermanos de pedir por tantos hermanos, por tantos jóvenes que le perdieron sentido a la vida. Santi acompáñame hoy con mucha fuerza a orar por estos jóvenes, jóvenes que han tenido intentos de suicidio, que han perdido la alegría de Cristo. Hermanos yo te pregunto, si Jesús tocara tu puerta hoy, que le dirías, que le pedirías. Y después de tu pedirle, yo te diría a ti, simplemente sonríele. Por tantos hermanos que perdieron las ganas de vivir Santi, vamos a hacerlo con mucha fuerza por ellos, por sus familias, para que sea el Espíritu Santo quien visite hoy. Para que sea el Espíritu Santo quien renueve sus vidas hoy, para que sea el Espíritu Santo que aplaste toda infestación, todo ataque del enemigo por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Todos conmigo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia a nosotros y al mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío Vamos a preparar un canto Pidiéndole al Señor la sanación de nuestras vidas Diciéndole al Señor que pase sanando Toda situación que hoy nos debilita Toda situación que hoy nos cansa Toda situación que hoy nos aparta De su corazón Y tú en tu casa levanta tu voz Hermano no sientas miedo Abandonate en su presencia Y créele a Él Créele a su palabra Créele a su cruz Aunque muchos hoy no crean en su cruz Hermano di Creo en tu cruz Escribe allá en el chat Señor creo en tu cruz Creo en tu salvación Creo en tu paz Creo en tu amor Creo en ti Jesús Creo en ti Ven Espíritu Santo Ven 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 Sobre mi vida Sobre mi familia Ven Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu de Dios Sáname Restaura Señor, restaura estas familias hoy Hazme nueva criatura, hazme nuevo para ti Sáname, sáname Señor, restaúrame Señor, restaúranos Restaúrame, haz una nueva criatura hoy Señor Hazme nueva criatura, hazme nuevo para ti Dilo nuevamente con fe, sáname Dile restaúrame Señor, restaúrame Deja que el Señor te visite Hazme nueva criatura, hazme nuevo para ti En ese último minuto levanta tu voz, levanta y adóralo Dile sáname, sáname Señor, restaúrame Restaúrame Dile cuánto anhela ser una nueva criatura hoy Hazme nueva criatura, no tengas miedo hermano, no tengas miedo Hazme nuevo para ti, levanta tu voz y dile sáname Señor Sáname, restaúrame, restaúrame, restaúrame hoy Restaúrame Hazme nueva criatura, hazme nuevo para ti Espíritu de Dios Gracias Señor Quédate allí en este sagrario Míralo, míralo Y quédate allí Espíritu Santo Háblale a Él En este último minuto de oración Espíritu de Dios Sáname Restaúrame Espíritu de Dios Hazme nueva criatura hoy Espíritu de Dios Abandónate Abandónate Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu de amor Espíritu Santo Espíritu de amor Hermanos Hermanos Como cada sábado nos despedimos Con nuestro grito de batalla San Miguel Arcángel Defiéndenos en la pelea Sé nuestro amparo ante la maldad y acechanzas del demonio Reprímele oh Dios como rendidamente te lo suplicamos Y tú príncipe de la milicia celestial Armado del poder divino Precipita el infierno a Satanás Y a todos los espíritus malignos Que para la perdición de las almas Andan vagando por el mundo Amén Hermano Hermanos que el Espíritu Santo Que nos ha llenado hoy de su gracia De su amor De su fuerza Nos bendiga Nos acompañe Y nos guíe durante toda esta semana Y que hoy nos bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y amén Vamos a cantarle a Jesús Mi Jesús Mi Señor Dueño de mi vida De mi corazón Mi Señor Mi Jesús Dueño de mi vida De mi corazón Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tan eterna es Tu misericordia Tu nombre es santo Tu nombre es santo Tu nombre es santo Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio De mi corazón 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 Eres Dios De mi corazón De mi corazón Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio de mi corazón De mi corazón De mi corazón Con la fuerza de tu brazo Restauras cada espacio de mi corazón